Estamos ubicados en la calle real del municipio de Salento. El día de hoy queremos interpretar la calle real desde una manera diferente y en este caso tenemos invitada a una nativa. Hola, soy Jessica. Realmente el día de hoy queremos quitar esa creencia de que muchos turistas y muchos guías que no son locales Dicen que esta es la calle real porque es la calle del comercio o porque es la calle que todos los turistas siempre siguen. Realmente no es así. Realmente es la calle real porque aquí bajo nuestro libertador, ya que hacia arriba es la parte del camino nacional. Como decía, es una parte de las calles del clima, también muestra la parte del arquitecto colonial y también una de las casas más antiguas del municipio que es una entrada muy asemeja por donde traban los agrícolas, los caballos, los mulas. Entonces, ya sabes, si visitas la calle real, ya sabes por qué se llama así. Entonces, ahora cuéntale a tu hijo por qué decides que no. Cuando vengas a Salento te invitamos a conocer tu historia. No solo caminar desde la plaza hasta el mirar de la cruz, sino verlo de otra manera diferente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!